Análisis Político con Rubí Soriano. Mi querida Rubí Soriano, como siempre lo decimos cada ocho de marzo, nada que celebrar este Día Internacional de la Mujer en México una vez más en luto por los feminicidios diarios que se cometen por una violencia machista que no cesa y por un gobierno de todos los partidos querida amiga que no comprende las demandas de las mujeres. Tu análisis político de este ocho de marzo, Rubí Soriano, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal Luis? Buen día a ti a todo el auditorio de Contigo Puebla. Pues bien lo comentabas, parece ser que cada ocho de marzo la delincuencia tal cual fuera vista desde la perspectiva de los gobiernos, pues con la figura de mujer, con la imagen de las mujeres. Lo que acabas de citar en el Centro Histórico de Puebla, pues refleja lo que estamos viendo en la capital del país y seguramente en algunas otras ciudades de todo México donde hoy se apresuran a implementar los dispositivos de seguridad, los helicópteros, las vallas, la policía. Por eso, Luis, me pregunto dónde estamos las mujeres en México. Y estamos en diferentes frentes, algunos polarizados, pero mucho más conscientes y coincidentes con el aplastante silencio de gobiernos que son grandes violentadores de género, eso hay que decirlo. Hoy que se conmemora el Día de la Mujer, sabemos que vivimos una clara ausencia de impartición de justicia, de visibilidad y de contención para reconocer que no figuramos en ninguna agenda gubernamental, desde donde se ignora violencia, feminicidios y desapariciones de miles de mujeres en el país. Anualmente, para que tengamos una idea, las mujeres cerramos filas para lograr ese eco desde las calles donde los gritos ahogados y arengas, pues no terminan de despertar las conciencias de todos aquellos que caminan al costado para evitar confrontar la cruda realidad de la violencia de género. Las cifras son letales y su lectura es casi una ofensa cuando se sabe que diariamente en el país desaparecen nueve mujeres y diez son asesinadas. En el año dos mil veintiuno se marcó la ignominia de una política gubernamental que ignoró las voces de las víctimas que exigen justicia frente a la muerte, desaparición y operación de las redes de trata que con toda impunidad amplían su control en la mayor parte del país. Es frustrante, Luis, que año con año, el ocho de marzo solo sea un referente para revisar las cifras de muertes y desapariciones sin que gobiernos y organismos de impartición de justicia nos garanticen nuevas acciones para contener la violencia y los asesinatos de mujeres en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador eligió ignorar denuncias y todo lo que a él se refiere. La desafortunada declaración del día de ayer nos da cuenta de lo que representan las mujeres en México en la agenda gubernamental de un presidente que llegó alentado justamente y votado por muchas mujeres. Sus argumentos son débiles y tirados de una misoginia que ofende e indigna en un país cuya violencia se ha recrudecido en medio de enfrentamientos políticos mediáticos dejando al margen las terribles historias de mujeres víctimas del acoso, las desapariciones y por supuesto los asesinatos. Estamos frente a un manifiesto silencioso de impotencia y rebeldía donde la omisión de gobiernos y autoridades repercute en la ruda realidad tan violenta que padecemos las mujeres en México. Las cifras y las estadísticas de maltrato, abusos, violencia y asesinatos no solo deben ser referentes sino también detonadores para levantar a una sociedad que visibilice la embestida en contra de sus mujeres quienes hoy en día seguimos siendo el blanco de miles de agresiones, Luis. Lo que esperamos es que este día tenga un saldo blanco no solamente en Puebla, en México, en todos los rincones del país, porque también hay que decirlo, llama mucho la atención la advertencia, los operativos, la tremenda vigilancia que se ha desplegado no solamente en Puebla sino en México. Este día desafortunadamente se aprovecha para incrustar provocadoras, violentadoras, que vienen de un sesgo muy distinto al feminista o a quienes quieren expresar este día pues todas las consignas y todos los principios que se están buscando cambiar desde el feminismo de las verdaderas bases. Así que pongamos mucha atención, Luis, para que no sea un día con violencia. Sí, mi querida Rubí Soriano, es lo que esperamos y es lo que siempre ocurre, querida amiga. Los 8 de marzo regularmente ha sido la propia autoridad la que como vemos en pantalla pues ha llenado de vallas, especialmente el Centro Histórico de la Ciudad de México, ante el embate de muchos contingentes que pues desde los distintos feminismos que podemos encontrar, las distintas corrientes que esta propuesta de pensamiento de las mujeres pues ha tenido eco no solamente en México sino prácticamente toda América Latina. A partir de esto, de todos estos feminismos podemos encontrar, querida amiga, aquellos, aquellos bloques que son más combativos, que proponen una autodefensa feminista y otros que a lo mejor son más mesurados, que a lo mejor tienen una propuesta más filosófica, en fin, podemos encontrar muchísimas vertientes dentro del feminismo, pero a mí lo que me parece, mi querida Rubí, es de que estas vallas, estos, estos, todo esto, todo este despliegue de seguridad de lo que nos hablas que realmente el gobierno mexicano no entiende a las mujeres, no entiende la violencia machista, no la quiere comprender, son hombres los que gobiernan, que están anquilosados, que están pensando de manera muy vieja y que regularmente, querida amiga, porque hay que decirlo, lamentablemente las mujeres de la llamada cuarta transformación en realidad no representan ningún contrapeso ante los hombres que gobiernan. Y ya lo hemos comentado aquí, querida amiga, especialmente el caso de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, que en un reciente evento, en honor a José Fortís de Domínguez, pues dijo que era un honor ser de López Obrador, ¿no? Beatriz Gutiérrez de López Obrador, pues en la vieja usanza de las mujeres de los setentas, de los setentas, de los cincuentas en este país que se ponían el apellido del hombre para identificarse como de, esposa de. Amiga, un pensamiento que, que nos reflejan desde la presidencia de la república y desde el poder, también desde el PAN, también desde el PRD, lo podremos ver en todos los partidos, de profundo machismo y profundo patriarcado institucionalizado y sobre todo ahora político, de derechas o de izquierda. Totalmente, Luis, lamentablemente es como un retroceso y mirar a estas mujeres progres que nos mostraban a a ese rostro de mujeres aguerridas en campaña. Citas muy bien a la no primera dama diciendo este tipo de de pues de planteamientos de Beatriz Gutiérrez de López Obrador. O me remonto un poco más atrás donde contrasta esta versión con lo que ella nos daba en campaña y nos decía que en México no habría mujeres de primera y de segunda. Hoy sí las hay, Luis, y desafortunadamente el hecho se comprobó ayer cuando la propia jefa del gobierno capitalino, pues digamos que fue permisiva sobre este planteamiento que le hace un reportero entre comillas, a todas luces, puesto ahí para hacer esta pregunta sobre las feminazis. Me parece que este tipo de conceptos en estos gobiernos de hoy, de la Cuarta Transformación, nos dan cuenta de que las mujeres están simplemente invisibilizadas, pero lo más grave de esto, Luis, es que la violencia circunda justamente al género que proviene particularmente de la sociedad que se plantea cambios, pero toda esta violencia se genera desde los gobiernos, como bien lo comentabas, donde una mayoría son hombres, donde el patriarcado está más que nada incrustado justamente en los gobiernos, pero también en las mujeres que están respaldando a estos gobiernos o estas figuras icónicas de la llamada izquierda que hoy gobierna México. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. 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 Puebla.